Vemos el casino para jugar, para ganar billetes. Así tenemos suerte para ganar. Toda la gente viene de Catuna. Casi ganamos. Y otra coma. ¿De qué? Si es free. Voy en la carretera. Voy en la carretera. No está libre. Vamos a ganar. El casino y otra coma. Oh no es sin barrio. Uy tío. Está frío tío. Dije que no. Que estaba caliente. No está libre. 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 Gracias.